Por fin, vamos a ver. ¿Qué pasa? Que los profes no se lo pasan bien. Como no se lo pasan bien, no se divierten, o se aburren, entonces comunican aburrimiento. Yo me lo paso como un enano explicando estas cosas. Tipo de número. ¿Qué es lo que contaron primero? Los animales. ¿Cuántos burros hay ahí? Hay tres burros. Bisonte, ya vamos a matar a bisonte. ¿Cuántos bisonte hay? Diez. Bisonte negativo no había. Había uno que decía, nos vamos a matar a todos. Ese sí, pero aparte no. Esos son los números naturales, los que cuentan cosas que existen. El cero es un número especial. Y se integra a los naturales. Después de cazar muchos animales, se dan cuenta que tienen que venderlos en algún lado. E inventaron el corte inglés. ¿Vale? En el corte inglés, ¿cuál es el problema del corte inglés? Que van muchos coches. Entonces, se inventaron unos pisos que iban para abajo. En vez de estar por encima, digamos, vamos a construir debajo. Y ahí metemos los coches. Entonces, se inventaron los números negativos. ¿Vale? Y a todos esos números, se llamaron números enteros. Números enteros. Son los naturales y los negativos. Luego se dieron cuenta ya el destripador que cortaba a la gente a casos y decía, a ver cuántos casos me llevo yo a mi casa. Y entonces, ya el destripador se inventó los números racionales. Los números racionales son Q y son los números como estos. ¿Vale? Números racionales son las fracciones. Luego llegó el amigo el amigo Pitágoras y dijo, vamos a ver, si yo tengo un cuadrado que mide uno de lado, ¿cuánto mide esto? Dijo yo, como tengo mi teorema, mi teorema Pitágoras, teorema de Pitágoras, dijo, esto va a medir uno al cuadrado más uno al cuadrado esto. Le va a llamar D, D diagonal. Va a medir uno al cuadrado más uno al cuadrado que es dos. Raíz de dos. Raíz de dos es un número especial. No se puede expresar como una fracción. No se puede. Estos son números irracionales y junto con los racionales forman los números reales. Entonces esto sería pero también raíz de dos, pi, es un número que tiene infinitos decimales no periódicos porque las fracciones te van a dar números decimales periódicos o números decimales exactos. Pero esto no, esto te van a dar número y número y número desde que te pones ahora escribir pi y te muero y te van a terminar de escribirla. No, no. Pero mamá, tú, mamá, voy a salir el sábado pero me voy a quedar escribiendo el número pi. Cuando termine vengo. ¿Vale? Y ya, ya, sí, pues ya te da permiso para que te dé la gana. ¿Vale? Es que no sabéis, no sabéis. Mamá, ¿me vas a estar que escribas el número pi? Sí, sí me gusta, estoy matemático, te dejo hasta la hora que quieras. Entonces, el ejercicio que van a poner de esto es este. El ejercicio que van a poner de este es, bueno, voy a hacer primero esto, que lo van a poner. Vamos a ver, primero están los números naturales. Luego están que contienen a los naturales los enteros, que son los naturales y los negativos. Menos uno. Luego, dentro de los enteros están los racionales. Ojo, cuidado, que están dentro, ¿eh? Son todos estos y además estos. Y luego, fuera de los racionales, los voy a poner así, mejor, ya les fastidio el dibujo, lo que hay. Con los racionales están los irracionales, que son raíz de 2, pi, e, números que tienen infinitos decimales no periódicos y todos juntos forman los números reales. Luego están los irreales, pero los irreales ya los veréis. Entonces, el ejercicio típico que os voy a mandar yo es este. Cuando me digáis, borro. Te voy a esperar, y yo. Raíz de 3, también es irracional. Raíz de 4 es irracional. No. Poner raíz de 4 es 2. Eso te lo ponen para engañarte. ¿Vale? 2 es natural. ¿Higo? ¿Higo o no, Higo? Venga. Entonces, el ejercicio que os pone es, mire qué tipo es cada número de aquí, tío. Te ponen números. Te ponen menos 1, eh, menos pi, raíz de 5, eh, 2 tercios, 0,6 periodo, 3, y tú dices, pues venga, te haces el dibujo tuyo, ajín, pipi, naturales, enteros, racionales, irracionales, y tú dices, venga, naturales, el 3, entero, 2 tercios, digo, entero, menos 1, racional, 2 tercios, 0,6 periodo, irracional, menos pi, y raíz de 5. Primer tipo de ejercicio, pim, pam, preguntas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No preguntáis? Entonces acaba de enterar por... Es que está metido, el 3, natural, entero, irracional. Sí. Menos en irracional. No, te está acordando mal.